quien está detrás de las manifestaciones de latinoamérica se hizo viral en las redes un vídeo diosdado cabello el número 2 de la dictadura venezolana mostrando la alegría de lo que él ha llamado brisa chavista todo este sector de américa está soplando una brisa bolivariana lo que está pasando en perú lo que está pasando en chile lo que está pasando en argentina en honduras en ecuador es apenas la brisa lo que viene ahora es el huracán absolutamente imposible que colombia se quede tal como está es absolutamente imposible que brasil se quede como está a vos te parece que esta brisa debe entrar a nuestro país en tu país su intención es desestabilizar y lo anuncian públicamente sin ningún tipo de vergüenza estamos cumpliendo el plan foro de sao paulo el plan va como lo hicimos va perfecto el plan ustedes me entienden el foro de sao paulo el plan va en pleno desarrollo quién es esta mujer que aparece donde dando una bandera paraguaya tan cerca de diosdado cabello en sus redes sociales aparece como fátima estela rayo ella misma se muestra con maduro pidiéndole que mueva bigote para que caiga el presidente elegido democráticamente por los paraguayos esto quieren hacerlo con cada presidente que se le enfrenta a la dictadura romper relaciones con la república bolivariana de venezuela sin duda estamos frente a una conspiración internacional de injerencia chavista en estos pueblos en paraguay no permitimos la injerencia extranjera latinoamérica se une y nos declaramos naciones libres del comunismo